En el mes nueve antes de Cristo, Palestina ya sufría ocupación, donde hoy sionistas clavan rejas, un romano clavó el aguijón, un legionario de nombre Pantera, entre nazarenas causó agitación, de entre todas ellas fue María, la que le tomó más a pinción. Ven María que te montó un cristón, dijo la Pantera con excitación, luego no me acuerdo si te he visto, el carpintero se comió el marrón, los bastardos no eran bien vistos, así José y María y el campeón emprendieron su huida a Egipto, la matanza otra falsa tradición. Abre María, gracia plena, dominus decu, benedicta tui buiurimus, et benedictus fructus ben tristui, el chus, salud. Mira que son listos los poquispos, oyendo uno o dos asteriscos. Abre María, gracia plena, dominus decu, benedicta tui buiurimus, et benedictus fructus ben tristui, Jesús, o lo que es lo mismo. A ver María, te la metieron plena, te hicieron un pombo que te cagas, y a los nueve meses, por la rajilla esa, se te cayó Jesús, el chus, salud. Amén, supongo.